Este canto que vamos a entonar se titula Alma Misionera Señor, toma mi vida nueva, antes de caer a esperar, es de hacer no servir, estoy dispuesta a lo que sea, no importa lo que quieras, llámame a servir. Llévate donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu estaría entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévate donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor Y así en marcha iré cantando, porque allí está dedicando un bello que suádo. Señor, tengo alma misionera, con tu servida tierra, que tengas el de Dios Tengo miedo a los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis tierras de vivir No te pones la esperanza, no te pones la alegría, sin depresar, por no saber de ti